Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos a ver lo que ha sido el primer entrenamiento de Ronald Koeman como entrenador del Barcelona Ha entrenado a 19 futbolistas, muchos de ellos también han sido baja Como por ejemplo Leo Messi, que no ha aparecido tampoco en el entrenamiento de hoy Así que venga, vamos a ello Bien, pues como decía, hoy arrancaba la era Ronald Koeman Hoy primer entrenamiento como nuevo entrenador del Barça del técnico holandés Que ha entrenado a Piqué, Luis Suárez, Dembélé, Neto, Jordi Alba, Sergio, Roberto, Arturo Vidal, Junior, Rafinha, Oriol Busquets, Mateos Fernández, Moussa Bagué, Ronald Araujo, Akime Cuenca, Konrad y Leix, Moriba, Munchu y Arnau Tenas Estos son los futbolistas con los que ha contado hoy Ronald Koeman para entrenar Muchos de ellos tampoco estaban o bien porque estaban con la selección Como por ejemplo Busquets, Ansu Fati, Ferenc y De Jong que estaban con sus selecciones Y otros que no han ido Como Leo Messi, hoy no se ha presentado el argentino Había gente que dudaba, yo no dudé en ningún momento Ayer Leo Messi no fue a hacerse las pruebas de PCR Lo que significa que si no te haces esas pruebas hoy no puedes entrenar Porque son obligatorias para precisamente ponerte a entrenar con el equipo Así que hoy Leo Messi no se ha presentado Y hablan ya de que puede haber una sanción para el argentino Una pequeña sanción porque lógicamente está incumpliendo las normas del club Pero Messi considera que ya es un futbolista prácticamente libre Y que no tiene por qué hacer esas pruebas ni presentarse Ya sabemos lo que hay con Leo Messi Tampoco se ha presentado Rakitic con permiso del club ¿Por qué? Porque Rakitic está pasando el reconocimiento médico con el Sevilla Está a punto de convertirse en nuevo futbolista del Sevilla Por lo cual Rakitic tenía permiso del club Bien, hoy se han entrenado durante una sesión que ha sido de manera individual Ahora mismo con esto de la pandemia las normas son estas Primero los primeros guías tienen que entrenarse de manera individual Y respetando una distancia entre los futbolistas Hoy ha sido bastante flojo, hoy ha sido solamente correr Un poco de toque con el balón, etc. Pero bueno, ir arrancando Pero bueno, por lo que dicen, Ronald Koeman tiene pensado hacer unos ejercicios bastante bruscos Unos ejercicios bastante físicos Y quiere trabajar en doble sesión Algo que en el Barça hace muchísimo Que no se hace Doble sesión en el Barcelona Mañana y tarde Nada de entrenar 40 minutos, media hora Y me voy para casita No, con Ronald Koeman Todo parece indicar que van a trabajar fuerte y duro Como digo, hoy estaba ahí Y el Artiquet, Suárez ¿Qué dicen? Que ha habido una pequeña reunión entre Luis Suárez y Ronald Koeman Que han hablado unos minutos Es lo único que se sabe No sabe que han hablado y nada Pero bueno, lógicamente Ronald Koeman tendrá que dar la bienvenida a todos los futbolistas Y tendrá que hablar con todos No creo que haya sido nada tenso Ni nada por el estilo Yo creo que Ronald Koeman le haya dicho Pues mira El club no cuenta contigo Yo tampoco Y está Ni más ni menos Como digo, se puede sacar pocas conclusiones de este primer entrenamiento Ya que es muy atípico Falta muchos futbolistas Demasiados Falta la estrella Y simplemente Koeman se ha puesto a entrenar A ponerse en forma En que empiecen a correr En que empiecen a hacer una dieta Les ha hablado unas pautas también De la nueva nutrición que tienen que hacer Van a controlar muchísimo su peso Van a controlar mucho a cada futbolista Seguramente futbolistas más sensibles como Dembélé Tenga unas pautas diferentes a el resto Esto tiene que ser así Y sobre todo Es ahora mismo un equipo Que no sabes ni quién va a continuar Quién sí es Y no sabes absolutamente nada Arturo Vidal Que se está comentando Que puede irse gratis al Inter de Milán Luis Suárez Que no se cuenta con él Hoy entrenando Leo Messi Todo en el aire Hoy no ha ido Es decir Comienza la era Ronald Koeman De manera ya muy rara Muy extraña Y no comienza bien No comienza bien Yo desde luego tengo esperanza En Ronald Koeman Espero sobre todo Que lo dejen trabajar Que lo dejen mandar Que lo dejen llevar Todo el peso del vestuario Que le dejen Todas las decisiones a él Es lo que espero Que tenga Todo el poder Como bien dije hace unos vídeos Que es lo que decían Que iban a dar todo el poder Plenos poderes para Ronald Koeman Es lo que yo espero Simplemente eso Que lo dejen trabajar Y luego el tiempo de era Si da resultados o no Si se juega bien o no Eso nadie lo sabe Eso no lo sabemos Pero desde luego Ya empezamos mal Hoy hemos visto La comparativa del Real Madrid Prácticamente con todos Que si Fede Valverde Que si el otro O sea Estaban todos quitando Los que van con la selección Pero en el Real Madrid No hay ninguna disputa Sin evidencia No sale prácticamente Con qué jugadores cuenta Es cierto que quieren dar salida A James Rodríguez Que está a punto de irse A Gareth Bale A Mariano Es cierto que tienen Tres o cuatro nombres Que se quieren ir Pero en el caso del Barcelona No hay una planificación No hay fichajes todavía No hay nada Es decir Hemos empezado a entrenar Con muchísimas bajas Con futbolistas Que no quieren ir Con futbolistas Que sabemos que se van a ir Así es complicado Encima La temporada empieza En muy muy pocos días Es cierto que el Barça No va a empezar la liga En la primera jornada En la jornada Del día 12 de septiembre Comenzará más adelante Junto al Atlético Y al Real Madrid Pero aún así Así es complicado Repito Yo espero Paciencia De los culés A Ronald Koeman Paciencia Yo soy el primero Que se lo hace mal Que si veo cosas que no me gustan Las voy a criticar Siempre Y lo sabéis He sido muy autocrítico Con mi equipo Siempre Lo que ha estado mal Lo he dicho Pero desde luego Espero que si El primer partido Perdemos No empecemos a decir Que malo es Ronald Koeman Era mejor Valverde Esto es un desastre Que mal técnico No Y aunque perdamos el segundo partido Mirad la pretemporada que hay Hoy han entrenado A 19 futbolistas De esos 19 Seguramente cuente Con 6 o 7 Para la temporada Porque la mayoría Eran juveniles La mayoría era del Barça B Como Aquime Cuenca Conrad Y Likes Monchu A Rautenas Que son futbolistas Que si que son buenos Pero que luego No creo yo Que se cuente con ellos Para la temporada Ni con Mateus Fernández Ni con Oriol Busquets Ni con Rafinha Junior Firpo También se le busca una salida A Neto también A Suárez Arturo Vidal Es decir Realmente Futbolistas con los que cuente Ronald Koeman Para empezar la temporada Hoy estaba Piqué Dembélé Jordi Alba Serio Roberto Y poco más Y poco más Así es muy complicado Y así es muy difícil Hacer un proyecto nuevo Así que por eso digo Que lo de Leo Messi Hoy era comprensible Que no iba a ir Repito Yo no tenía ninguna duda Si no fue ayer Hoy estaba claro Que no iba a ir Leo Messi Él sigue con su postura De que puede irse gratis De que no debe ir A entrenar Por Consejo de los abogados Por lo cual Esto ya sabemos Solo hay dos maneras O mañana o pasado Hay una reunión Bartomeu y Messi Y llegan a un pacto O a los tribunales No hay más opciones Con el caso Leo Messi A día de hoy No hay más opciones Pero sí que Es bueno que se decida Todo ya Y las bajas Lo mismo Rakitic Parece que se va a ir ya Pues perfecto Se tienen que ir O tienen que venir Pero la planificación Tiene que ser ya Porque es que Ronald Koeman Está entrenando Haciendo una pretemporada Con futbolistas Que no va a tener Cuando comience la liga Y es absurdo Porque así como puedes Empezar a decir Tus ideas futbolísticas Pues quiero esto Quiero que me hagáis esto No puedo hacerlo Porque estos futbolistas No los va a tener Cuando empiece todo Por lo cual Está muy bien Comienza la era Ronald Koeman Yo estoy Contento con esto Lógicamente Ahora mismo No os voy a engañar Ilusión Ilusión no es que tenga mucha Por esa temporada Porque están pasando Tantas cosas Y tantas cosas malas Que ilusión me cuesta tener Pero es cierto Cuando empieza la temporada Y cuando veamos Que ya el primer partido Y el segundo Estoy seguro Que nos vamos a enganchar Y por supuesto Vamos a apoyar Al Barcelona Al máximo Una cosa es que La directiva Nos dé asco A mí por lo menos Y que sea horrible Como hacen todo Pero el Barça Está por encima de eso Y yo creo que el Barça Gane siempre Eso por supuesto Pero bueno Quería comentar esto Como ha sido el primer entrenamiento Un entrenamiento Un poco como digo Suave Con futbolistas Cada uno de manera individual Y sin Leo Messi Y Rakiti Por permiso del club Así que os he dicho Quiero que me dejéis en los comentarios Si os ilusiona Este nuevo proyecto Que os parece esta manera De comenzar una pretemporada Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyadme con un enorme like Suscribiros Si todavía no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo